No, hemos venido trabajando para toda esta semana, las cosas son así, bueno la gente nos ha apoyado bastante con la forma de alentar y nada, ganamos, ya es este, para hacer el gol hay que trabajar y nada, se dio, y nada más, gracias a ustedes, que nos siga apoyando nada más, gracias. Todo lo que puedo decir es gracias a Dios, Dios hace justicia, tarde o temprano hace justicia, este es el trabajo de todos nuestros compañeros, los que venimos a humildad, trabajando día y tarde, de noche todo, con la conciencia, esto es para toda la gente de Morales, que viene a respaldarnos, este triunfo es para la gente de Morales, carajo, gracias por venir, que por ellos no les hubiéramos ganado, ellos es el equipo número uno, que nosotros podemos salir adelante, carajo, un saludo para toda mi madre, que le amo mucho a mi señora y toda mi familia, gracias, gracias, a seguir adelante, a seguir adelante. Gracias, gracias, bueno, este es el esfuerzo del día a día de los muchachos, vieron como guerrea, de verdad un equipo humilde, un equipo sencillo y de verdad que aprovecho, aprovecho de todas las cámaras a agradecer a todo el público que ha venido de familia. ¿Nunca perdieron las esperanzas? Las esperanzas nunca hay que perderlas, no solamente en el fútbol, sino en la vida misma, hay cosas difíciles en la vida, pero no imposibles, cuando uno se esfuerza, cuando uno se sacrifica, ahí está la recompensa. ¿Ahora qué se viene? ¿Qué se viene? Replantear todo, replantear, hoy día ha sido un día maravilloso, un día que ha quedado para la historia del club, para la historia del fútbol acá en San Martín, que cualquier resultado se puede revertir. ¿Qué le dices a esta hinchada? Para arrodillarme, aplaudirlo de rodilla realmente, agradecido, agradecido. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias Issa, gracias. Gracias al trabajo en equipo, que vinimos trabajando durante la semana, gracias a la hinchada que vino a apoyarnos, eso es fundamental. Muy importante hoy, un partido, ¿nunca perdieron las esperanzas? Sí, yo creo que es lo último que se pierde, la esperanza, hemos sido consistent, hemos trabajado para esto y estamos agradecidos con todo. ¿Sólo con un partido perfecto podían ganar y hoy lo hicieron? Sí, es un trabajo, como te repito, trabajamos, guerreamos, peleamos y estamos contentos como con el equipo. La hinchada nunca se quedó atrás. No, agradecido, la hinchada se dio íntegro, para nosotros ha sido un valiente muy importante. Felicitaciones, ¿y a quién le dedicas el truco? A mi familia, siempre es muy importante. Gracias. Chao, bebé.